Siete de la noche con 47 minutos nos vamos hasta Chiclayo. Para este 11, 12 y 13 de noviembre se proyecta celebrar la fiesta de Muchig del Agua. El evento busca sensibilizar a la colectividad sobre la importancia del recurso hídrico por medio de representaciones ancestrales. Para este 11, 12 y 13 de noviembre se tiene previsto la realización de la fiesta Muchig del Agua, evento que busca concientizar a la población sobre la importancia de este recurso. Así es, esperamos a todos estos días 11, 12 y 13 de noviembre que realizaremos la fiesta Muchig del Agua en coordinación con la Catedra Unesco, Club de la Unión, el Club de Leones, Chaparrí y Patronato de Cultura. Un esfuerzo por institucionalizar esta fiesta, porque como lo repetimos, no solamente el Cusco tiene su Intirraemi, Chiclayo, Lambayeque, tiene hermosos lugares, mucha cultura para poder dar a conocer al Perú y al mundo. Para ello se han agendado una serie de actividades para resaltar este evento. La sugerente de Turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Ángela Zabaleta, dijo que para esta fecha se contará con actividades culturales, educativas y artísticas, además que las personas podrán disfrutar de un momento ameno. Iniciamos este día, el día viernes, los recorridos desde las playas a las 5 y media de la mañana, van a salir en simultáneo, salen de Puerto Eten, de San José y de Pimentel, estos señores ancestrales como Sipan, Nailam y la sacerdotisa de Chornacap, salen de cada lugar, de cada playa, ahí va a haber un evento muy bonito porque van a estar también los maestros curanderos haciendo los rituales al agua, que es lo que queremos que la gente tome la conciencia de la importancia del agua unida a nuestra cultura ancestral muchita. Con ello se busca culturizar a la población y sobre todo insertar esta tradición en la región Lambayeque. Mengui el ministro.